Se habló mucho después del partido de los cambios defensivos de Benguechea. ¿Eso te molesta? ¿Cómo llevas las críticas? No, no me molesta para nada. A mí me pareció que en el segundo tiempo jugamos 40 minutos sin dominar el juego, sin tener el control del partido, y que en los últimos 5 minutos, para intentar cuidar ese 2-1, era mejor cuidarlo con un jugador alto que con el Japo. Entonces, bueno, por esa fue la variante. ¿Cómo está Urreta Vizcaya, que se le practicó una resonancia? El resultado del examen de Urreta fue bueno, o sea que esperamos contar con él para el próximo fin de semana. De todas formas, es una semana larga, él va a empezar a entrenar hoy por la tarde, y bueno, somos optimistas.